Una expedición chilena a bordo de un submarino dice haber descendido a donde ningún ser humano había llegado. Los científicos se sumergieron a 8.000 metros de profundidad en la fosa de Atacama, un enorme hueco en el Océano Pacífico que se extiende desde Ecuador hasta el sur de Chile. En las entrañas del océano descubrieron nuevos organismos microscópicos y estructuras geológicas nunca antes vistas. Para eso fueron necesarias potentes luces LED, instaladas fuera de la cápsula del submarino. La expedición fue liderada por Osvaldo Ulloa, director del Instituto Milenio de Oceanografía de la Universidad de Concepción. Ulloa aseguró que se toparon con especies de anfípodos, como le ocurrió a una expedición no tripulada en 2018. También con crustáceos carroñeros, gusanos segmentados y peces traslúcidos. Sin embargo, la misión tenía un objetivo adicional. La fosa de Atacama se encuentra en el lugar donde chocan la placa de Nazca y la placa sudamericana, dos placas tectónicas que forman parte del cinturón de fuego del Pacífico. Quiere decir, las causantes de los terremotos que con frecuencia se producen en Chile y en otras zonas de la región. Los científicos instalarán tres sensores para poder estimar dónde ocurrirá el próximo sismo. Un proyecto tremendamente ambicioso para la geología submarina de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!